Andrea Berzosa, coordinadora de la Zona 6 del Ministerio de Salud, visitó nuestra provincia de Morona, Santiago, para auscultar la realidad que estamos enfrentando en esta etapa previa al fin de año. Antes de visitar Macas, estuvo ya en otros dos cantones. Es para conocer cómo estamos en el tema de salud, visitar a los compañeros, y también hacer una evaluación en general de cómo vamos en el tema de salud. Como ustedes conocen, mi designación es de aproximadamente 23 días, como coordinadora Zona 6, y parte de las funciones que tienen que ejecutarse es visitas en territorio, sobre todo porque nosotros tenemos que constatar cómo está la realidad de cada uno de nuestros ciudadanos, de nuestros compañeros y de la población, siempre en búsqueda de buscar soluciones y de fortalecer también los vínculos con nuestras autoridades locales para buscar una mejora en la salud. Hemos visitado por ahora Limón y Méndez, tuvimos la oportunidad de estar en los hospitales básicos, visitar también los centros de salud, conversar con los compañeros y palpar la realidad también de ellos. Estamos haciendo sobre todo un seguimiento y viendo cómo va el tema de medicamentos, de insumos, qué necesidades tienen, cómo vamos con el personal, y ver qué articulaciones también se han fortalecido con las autoridades locales, porque como usted bien lo indica, lamentablemente estamos en un problema económico a nivel nacional, y también la crisis nos ha golpeado mucho, pero eso no deja la puerta abierta que existan oportunidades de búsqueda de soluciones y vínculos. Entonces todas las inquietudes que han tenido los compañeros han sido acogidas, la visita ha sido con todo el equipo zonal, cada uno representa un espacio específico de trabajo, y todas estas situaciones van a ser tratadas ya en la coordinación zonal, en pro de buscar una respuesta oportuna a estas necesidades. La coordinadora zonal admitió que sólo unas pocas ambulancias se encuentran operativas. Bueno, el tema de las ambulancias realmente sí es bastante preocupante, y sobre todo porque tenemos que buscar soluciones oportunas. Si bien usted menciona, nosotros tenemos dos tipos de ambulancias, las que son de atención de emergencia y las de atención también prehospitalaria. Tenemos ahorita funcionando para la atención de emergencia tres, y para el traslado ya prehospitalario tenemos cuatro ambulancias. Si bien deberían estar todas funcionando, la coordinación zonal 6 se encuentra ya efectuando las acciones para poder hacer los reparos de aquellas que se pueden, porque algunas de ellas ya han cumplido su vida útil, o incluso tienen que ser ya cambiadas algunas partes de la ambulancia que tienen que ser trasladadas desde otros países. Pero como coordinación zonal 6, en conjunto con la ministra, estamos buscando todas las alternativas para ya hacer la compra de nuevas ambulancias, y también hacer gestiones ya internas y locales para poder mejorar el servicio de las ambulancias. Con esta visita, se está evaluando el sistema de salud pública para poder mejorar en lo que sea posible, expresó Andrea Bersosa. Sí, o sea, de hecho usted tiene toda la razón, y ese es uno de los objetivos de la visita, porque nosotros tenemos que ver la realidad local. Aparte, algo que quiero que ustedes conozcan, es que las decisiones de si va a un hospital básico, un hospital general, o el tipo de centro de salud, depende mucho de la población, de la cantidad de población que tenemos para poder decidir. Sobre la base de esto, de qué tipo de unidad está funcionando, ahí se ve la cartera de servicios, depende de la tipología, del centro de salud que tengamos, o el hospital. Entonces, estamos aquí con todo el equipo, como le comentaba, el compañero que es el responsable de provisión, para que nos ayude evaluando cómo está la situación de aquellos espacios que tienen rayos X, si están con algún imperfecto, qué se puede arreglar y qué se puede corregir. Dentro del análisis también está talento humano, cómo está el tema de vacunas, el tema de insumos. Todos estamos haciendo una evaluación y ver cómo podemos apoyar en pro de mejorar la salud. Sobre la falta de medicamentos en las casas de salud de nuestra provincia, indicó. Bueno, de hecho, con lo que se nos ha permitido ya comprar como coordinación zona 6, y también con el apoyo desde Quito, hemos recibido ya varios insumos, que también son de diferentes tipos. Hay unos que son de uso hospitalario y otros que son para atención primaria. Los que nos van llegando, por lo general, son de forma semanal y se hace una distribución inmediata a cada uno de los distritos. Ustedes comprenderán que esto también lleva a un proceso, porque tiene que haber el inventario, recibir la medicación y hacer la redistribución. Pero todo lo que nos llega se está haciendo ya a la gestión, inclusive lo que se puede se está ya comprando, y a la espera de que lleguen nuevos medicamentos, yo creería que la siguiente semana llegará específicamente para esta provincia. La vacunación está arrojando resultados positivos, concordó. Ha bajado los casos de COVID. Esto nos ha permitido que los hospitales también ya puedan aperturarse a otras especialidades y otras enfermedades que tuvimos que dejar de lado por la misma pandemia. Han bajado los casos de gravedad, inclusive la mortalidad se ha reducido, lo que nos ha demostrado que la vacunación tiene sus efectos. Yo sé que hay muchas personas que todavía están incrédulas o tienen miedo de la vacuna, pero sí les invito a que revisen toda la información que el Ministerio de Salud publica. Todas las decisiones que se toman son sobre la base de artículos científicos y estudios que ya realizan otras personas. Entonces, todo esto lo revisa ya el comité que existe en Quito, se lanzan los lineamientos y se sugiere ya la vacunación a la población. Les invito entonces a que revisen esto. Si tienen las dudas, las mismas estadísticas nos explican cómo hemos mejorado. El personal de salud está abierto para solventar cualquier duda y también quiero hacer hincapié en que si bien hemos recibido ya la vacunación y esto disminuye la morbi-mortalidad, es decir, que nos enfermemos por COVID o que fallezcamos por esta enfermedad, también tenemos que recordar que todavía nos podemos contagiar. Entonces, hay que mantener medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de mascarilla y siempre respetar el espacio de nuestro vecino también para evitar que la enfermedad nuevamente se presente y nos genere un brote. A la coordinadora se le hizo notar que en la vacunación de los niños se están produciendo aglomeraciones. Bueno, la articulación para la vacunación ya a los adolescentes y niños se lo ha hecho siempre con el Mineduco. Esto con el sentido de que se busque un orden y un cronograma para que puedan acudir las unidades educativas en un horario y no existan aglomeraciones. En esto se ha insistido también a la ciudadanía que nos preste también la colaboración y a las mismas unidades educativas. Por eso hay un orden y un horario para que no se aglomeren. Entonces, a veces, ¿qué nos ha sucedido? Que la unidad educativa quiere pasar el día que no le corresponde todavía. Entonces, yo les invito a que respeten este cronograma. Todos van a ser vacunados, todos van a tener esta opción y esta oportunidad, pero tiene que haber un cronograma de orden. Entonces, todos aquellos que están en unidades educativas van a ser convocados por el Mineduc y también cuentan con el apoyo de los directores de cada unidad educativa. Aquellos estudiantes que no consten en una unidad educativa igual van a tener un cronograma para que puedan acceder. De igual forma, las personas en condición de movilidad. Por lo general, la policía nos acompaña en los puntos de vacunación por si existiese algún evento y también se cuenta con el respaldo de personal médico por si sí se necesita este servicio. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona, Santiago.